¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy el maestro Abelardo Benzaquén. En esta oportunidad les hablo en mi carácter de presidente de la Federación Centro y Sudamericana para hacerles llegar un caluroso y afectuoso mensaje de fin de año a toda la comunidad del Tecundo y TF, tanto de Centro como de Sudamérica y asimismo a México, que es el país recientemente incorporado. Bueno, ¿qué decirles del balance del año? Hemos tenido un año peculiarmente difícil, todos lo sabemos. Si bien este año, a diferencia del anterior, nos permitió hacer algunas actividades, pero la competencia por excelencia, que es el Campeonato Centro y Sudamericano, que estaba programada para el fin de semana pasado, el primer fin de semana de diciembre, en Fodo Iguazú, Brasil, tuvo que suspenderse, con lo cual lamentamos porque estaba prevista y confirmada a la venida del Grand Master Paul Weyler, presidente de la ITF, del maestro Leo López Olero de la ITF y presidente de la Federación Centro y Sudamericana, recientemente electo. Pero bueno, está reprogramada para agosto del año que viene, organizada por el maestro Hugo Sánchez, así que somos muy optimistas y quiero aprovechar la ocasión para felicitar y agradecer a los miembros de la comisión directiva, a la que me honro pertenecer, el gran maestro Raúl Sánchez, de Brasil, el sabonín Tulio Flores Aguilar, nuestro secretario general de Perú, el maestro Omar Meloio, de Argentina, el sabonín Gabriel Colinas, de Uruguay, Gustavo León, de Brasil, y el sabonín Brian Poco, de Costa Rica. A pesar de todo, a pesar de las contingencias, tuvimos muchas actividades, tuvimos el primer campeonato panamericano virtual, por una presencia récord de competidores y no solo de toda América, sino también de Europa, de Asia, de Japón, la verdad que fue histórico, como hacía metros de distintos países, que realmente fue algo memorable. Hemos creado distintos comités que ya están en acción y tenemos unos proyectos muy interesantes para el año que viene. Así que, bueno, no quiero hacerlo muy extenso, simplemente agradecerles por la confianza, desearles una muy, muy linda Navidad, un venturoso Año Nuevo y que el 2022 nos encuentren juntos de manera presencial, Dios mediante o como sea, pero siempre reunidos alrededor del T4. Muy buenas noches a todos y muchas gracias.